Jack Fish Cuando se trata de sobrevivir lejos de la civilización, el principal requisito para cualquier dispositivo es que tenga un tamaño compacto y sea multifuncional. Jack Fish cumple con todos estos requisitos, sin embargo tiene una ventaja adicional que lo hace aún más interesante. La cuestión es que Jack Fish es portador para tarjetas de bancos y de tiendas. Cuando estás en la ciudad, trabajando por ejemplo, esta multiherramienta estará siempre contigo en caso de emergencia. Cuando estés acampando, Jack Fish hará tu vida más fácil, cómoda y segura. En el interior, debajo de las tarjetas, hay un compartimento para objetos importantes. Se trata de un cuchillo plegable, un juego de tres destornilladores, una botella de yodo para desinfectar agua, un silbato para pedir ayuda y un mango telescópico. También hay una luz, una brújula integrada y un compartimento para una tarjeta microSD. El costo de una herramienta de este tipo es de unos 100 dólares. Annihilate FA3 Al crear esta increíble pala, los desarrolladores trataron de adecuarla a las necesidades de los militares y los rescatistas. Por esa razón, la gente que disfruta de la naturaleza definitivamente apreciará esta herramienta. El fabricante, Sun Loutu, asegura que Annihilate FA3 realiza 15 funciones diferentes. El mango tiene un revestimiento antideslizante. La superficie de la pala está hecha de acero al carbono, sólido, de alta calidad y tratado térmicamente. El borde lateral afilado permite utilizar la pala como un hacha para cortar leña. Además, el impacto de la herramienta es tan potente que incluso puede cortar piezas metálicas pequeñas. Annihilate FA3 también se puede utilizar para cortar árboles. Presta atención al botón en la base de la cuchilla. Permite ajustar el ángulo de inclinación de la pieza metálica, convirtiendo la herramienta en un azadón o, si se desea, en un pico. El mecanismo de pala es tan poderoso que puede soportar el peso del cuerpo humano. El mango consta de varias partes. Si es necesario, se desmonta y en su interior se esconde un cuchillo increíblemente afilado y un silbato de rescate. Esto último ahuyentará al atacante y atraerá la atención de los rescatistas. La presencia de una luz incorporada también es una ventaja. El precio es de 200 dólares. Companion Los campistas saben que en la naturaleza puede pasar cualquier cosa. A veces, circunstancias imprevistas pueden poner en peligro tu salud e incluso tu vida, y por lo tanto es mejor prepararse de antemano para cualquier situación. Companion es una mochila elegante de pequeño tamaño. Sin embargo, no es una mochila cualquiera, porque en su interior encontrarás un conjunto de elementos básicos que permitirán a dos adultos sobrevivir durante 72 horas. Companion es un conjunto de más de 40 artículos, cada uno de los cuales literalmente podrá salvar tu vida. Entre ellos, un generador de energía manual para cargar el teléfono, una radio y una linterna. El set incluye una máscara protectora y gafas reflectantes de calor. También hay una multiherramienta, un encendedor, una cuerda para escalar y un cuchillo. En la mochila se ha colocado también un set de primeros auxilios, las tabletas para la purificación del agua e incluso una guía compacta de supervivencia. En caso de una ola de frío repentina, hay impermeables, una tienda plegable que se mantiene caliente, una manta, guantes y algunos calentadores para las manos. El fabricante no se ha olvidado de los fósforos, los palos incandescentes y de una lámpara para la cabeza. En caso de emergencia, un pequeño pero nutritivo conjunto de alimentos será muy útil. Todo el interior de la mochila está dividido en segmentos, cada uno de los cuales está señalado, porque en los momentos en que cada segundo cuenta, es importante entender dónde están los elementos necesarios. La mochila está hecha de un material duradero y resistente al desgaste, no le teme al agua ni al fuego. El precio de Companion es de 400 dólares. Pure Flame Mini Es hora de pasar de la artillería pesada a algo más simple, más compacto y más accesible, pero eso no significa que Pure Flame Mini no vaya a ser de utilidad para los viajeros. Su precio es de 130 dólares. El gadget que ves en la pantalla es apenas más grande que una manzana. Al mismo tiempo, dentro de esta caja se ocultan funciones muy geniales. Pure Flame Mini se arma en unos pocos segundos, convirtiéndose en una poderosa estufa de senderismo con tres modos. El primero será útil para hervir agua. En el segundo modo, el quemador se convierte en una parrilla. Y el tercer modo, Turbo, es adecuado para los casos en los que se necesita cocinar los alimentos lo más rápido posible. El gadget utiliza combustible natural, es decir, ramas comunes que se pueden encontrar en las cercanías. Otras ventajas adicionales incluyen la resistencia a la humedad y la capacidad de convertir el calor en electricidad para cargar los aparatos. Durante el funcionamiento, el cuerpo externo del dispositivo no se calienta, lo que aumenta la seguridad de uso. Light Water Si se observan las estadísticas, resulta que la persona promedio utiliza unos 250 litros de agua fría al día. Por supuesto, cuando nos encontramos en la naturaleza, lejos de un sistema de suministro de agua conveniente, este número se reduce significativamente. Pero aún así, el agua potable es imprescindible. Por esta razón, deberías cargar el dispositivo Light Water en tu mochila. El precio mínimo de este pequeño gadget es de 100 dólares, dependiendo del equipo. Por este dinero, convertirá el agua de río, de lluvia o de lago en agua limpia y apta para el consumo. El diseño del filtro es fácil de usar y se parece un poco a un grifo convencional. El usuario debe poner un tubo en el río, otro en la botella y esperar. Una sola carga de Light Water es suficiente para proporcionar a una persona 100 litros de agua limpia. Se tarda poco más de un minuto en llenar una botella de un litro. Cabe destacar que el dispositivo mata casi el 100% de las bacterias y microorganismos en el agua. VSSL El siguiente invento es otro conjunto con todos los objetos necesarios para sobrevivir. A pesar de su modesto tamaño, VSSL consta de más de 70 elementos importantes y necesitaríamos mucho tiempo para enumerarlos. Repasaremos los elementos más básicos. VSSL proporcionará luz en una noche oscura, te mostrará dónde está el norte y te ayudará a marcar los árboles para no perderte en el bosque. El gadget contiene un mini kit y una cuerda lo suficientemente fuerte para secar la ropa. Los fósforos resistentes al agua son responsables de la ignición del fuego y las pastillas especiales son responsables de la purificación del agua. Hay anzuelos, una cuchilla, un espejo de señalización, un silbato, una sierra de hilo e incluso una bolsa para un litro de agua. Todo ello en una carcasa resistente al agua, la suciedad y el frío del tamaño de una linterna. El gadget costará entre 130 y 180 dólares. MS5. El fabricante del último set de nuestro vídeo de hoy asegura que su producto es más cómodo de llevar que productos similares. También ofrece al propietario tantas ventajas que nunca lo olvidarías en casa. MS5 casi no ocupa espacio en la mochila, pero aumenta la comodidad en la naturaleza y a la hora de acampar. En primer lugar, presta atención al limpiador compacto para el agua. Ciertamente MS5 también cuenta con una brújula fundamental al aire libre. La supervivencia lejos de la civilización implica la presencia de las herramientas y habilidades adecuadas y es por eso que dentro del kit encontrarás un encendedor de magnesio, una hoja afilada y una linterna brillante pero compacta que cuelga en la tienda de campaña. MS5 te ayudará a no perder ni siquiera pequeños anzuelos para pescar y por supuesto recargará tus gadgets. Puedes comprar este útil set por solo 35 dólares. ¡Hey! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. ¡Suscríbete!